¡Hola! ¿Qué tal? ¡Habla Moira Victoria! Un placer para mí estar con ustedes una vez más Y les traigo hoy un tema, cómo vamos a preparar nuestros rituales Nuestra recibida de este año 2019 Todo lo que podemos hacer en este año para ayudarnos Para abrir las puertas, la prosperidad Y todas esas cosas que queremos para tener en el año nuevo Y vamos a empezar positivamente con estas palabras Dios conmigo y yo con Él Él avanza y yo también Estamos avanzando para finalizar este año 2018 Y avanzando con pasos gigantes para recibir este año 2019 Con toda la fe positiva Con toda esa buena vibración que tenemos Y que deseamos también lograr todos los objetivos deseados en este año Pues hoy les traigo cómo vamos a prepararnos para recibir este año Para las personas que me han preguntado por los colores de ropa Bueno, para mí los colores de ropa que les puedo aconsejar Pues los colores rosados Que uno de los colores de este año que rige el año Es el color rosado Como siempre todos los años el dorado Que no puede faltar En cualquier año, no importa qué año sea El dorado siempre es bienvenido Todo lo que sea color oro, color dorado, color gold Estos brillantes también Todas las cosas brillantes son muy buenas para recibir el año Porque eso es para todos los años Como les he venido enseñando acá A través de todos estos años que tengo acá en YouTube Cómo podemos recibir los años Y han visto que siempre ha sido casi algo parecido Porque es muy poco lo que se cambia Este año también podemos usar colores rosados El dorado, como les digo, que no puede faltar El blanco también Que es este color de la pureza, de la paz De la libertad, de atracción también A estas prosperidad Y todo esto que queremos lograr Con esta luz de la paz Con este color blanco que nos ilumina Y nos encamina también por senderos De buenos espíritus, de buenos guías De buenos ángeles Y que vamos siempre con este color blanco Venciendo todas las dificultades de la oscuridad El color blanco siempre es el color opuesto a lo oscuro Así es que el color blanco también se puede usar Y está muy para usar en estos días de la Navidad Como también de Año Nuevo También el color azul es un color que Aunque no se esté diciendo que el color azul sea para este año De todas maneras el color azul es el azul del cielo Es el azul que no puede faltar también cuando lo queremos usar Porque el azul siempre es un color muy poderoso Y hoy quiero indicarles como podemos también prepararnos Para este año con velas, con flores frescas Como todos los años les he venido Diciendo las flores frescas en todo momento Las flores frescas también ayudan Porque refrescan el ambiente Recogen también cuando ya las flores se marchitan También muchas de estas flores han recogido su energía negativa Las velas, velas como esta que tengo aquí Que es un color marrón Podemos usar velas marrón Vela color oro como tengo acá Podemos poner en diferentes partes de nuestro lugar Si está en su apartamento, en su casa Quiere poner en su negocio ese día 31 Uno está trabajando y quiere también hacer una fiestecita en su negocio Para su gente, para algo Puede también poner velas en diferentes partes de su lugar No solamente en una mesita de un ritual que vamos a hacer Sino en cualquier parte de su lugar Que tenemos cuartos desocupados Que si tenemos el baño ponemos también una velita por allá En el baño olorosa para que también eso ayude al ambiente Que tenemos un cuarto por otro lado Ponemos una vela también La vela siempre, encender velas Es el calor Eso es darle calor a nuestro lugar Eso es el poder del juego también Para poder también transmutar cualquier energía negativa Y a la misma vez calentar nuestro lugar Que muchas veces están fríos Por alguna razón se enfría el ambiente Se enfría la energía Y cuando encendemos velas El juego que emana cada vela Ayuda a calentar nuestro lugar Entonces ponemos velas en diferentes lugares De nuestros cuartos Para que hay velas en todas partes de nuestro lugar Velas así como esta Esta es otra vela también muy usada Y muy recomendada por mí Para ponerla también en estos días Igual una vela blanca de frasco así Que a veces son fáciles conseguir Cualquiera de estas velas Pero si consiguen una blanca Póngala en algún lugar Que quede como en el centro de la casa Para que esta vela blanca Este aportando esa armonía Y esa paz Que se va a necesitar en todo el año Cuando hay paz y armonía Hay ganancias Las ganancias siempre se obtienen Con paz, con armonía Y cuando está con tranquilidad Estas velas pueden usar Para que pongan en diferentes lugares Velas aromáticas también Que pueden poner en sus cuartos En sus lugares que estén desocupados En ese momento Las velas que no pueden faltar Van a ser estos tres Y de esta forma Estas tres velas quiero que estén juntas La blanca Una rosada Y una dorada Podemos poner cualquiera Que vaya en el frente En forma de pirámide Puede ser la rosada Que está simbolizando el amor También todas esas cosas Amorosamente que deseamos Y que es el color también De ahora de este año 2019 La vela dorada Que es para la riqueza Para traer todas las buenas nuevas Toda esa abundancia Que queremos también Y el dorado como siempre Simbolizando el color de la riqueza Pues ponemos también La blanca Que la blanca para Poner la armonía Toda la tranquilidad Aunque pongan una vela blanca En el centro de su casa De su apartamento De su negocio Poner estas tres juntas De esta forma Pueden poner el nombre El apellido de la persona acá Pueden escribir algunas letritas Quiero paz Quiero tranquilidad Quiero tener éxito Quiero lograr mis propósitos Bendíceme Señor Bendíceme Universo Pedir bendiciones también Siempre hacer esta petición De una bendición Igual también En la vela rosada Podemos pedir también Por la familia Ya que es la vela del amor Pedimos por la familia Por los hijos Por nuestra familia Que esté siempre unida Y por todas esas cosas Que nos ayudan también Amorosamente a lograr En nuestra vida Y la vela dorada Podemos también Ponerle nuestra riqueza Nuestros deseos Que queremos Que si quiero comprarme Mi casa Que yo este año Voy a comprarme mi carro Este año Yo voy a hacer Esto y lo otro Mi negocio También Todas esas cosas Las pueden escribir Con un cerillo Así como este Que es de madera Que les enseño Escribiendo Coge su tiempo Sacar un ratito Esperar que todo el mundo Ya si es posible Se vaya a dormir Que nadie los esté molestando Que no tengan teléfono Que no tengan nada Para que estén preparando Sus velas Para que otro día Ya las tengan preparadas Para que puedan hacer Su ritual Con estas tres velas Deben de poner Estas tres velas En cualquier lugar Que las quieran poner juntas Pueden ponerlas En una sala Donde quieran En una mesa Que tengan por ahí Donde quieran Poner estas tres velas juntas Las pueden poner En un candelabro Las pueden poner También en un platito Que estén separadas Las que quieran poner En el frente La ponen Los tres colores Emanan Esta fuerza Que queremos Para lograr Y por lo tanto Cualquiera que vaya En el frente Puede ser Son tres colores Importantes Para que las hagan También Ponerles un poquito De aceite Para consagrarlas Puede ser aceite De oliva Puede ser aceite De girasol Cualquier aceite Que tengan Les he traído Tantos En estos Videos De acá De este canal Hay tantos aceites Que les he traído Para preparar Pues si tienen Estos aceites Que han preparado Cojan aceites De esos que tienen Lavanda Que tienen canela Que tienen Pues otras Como anís Pueden ponerle Acá A las velas También Para que no tengan Hay que poner Entonces El aceite De oliva Si no tienen Esos aceites Preparados Que a veces Por no gastar Por no sacar Un tiempito No hacen Los aceites Pues entonces Pongan el aceite Que tengan a mano Cuando queremos Prosperar Tenemos que ponernos Para las cosas Se lo vengo diciendo Siempre Sacar un ratito De tiempo Para hacer Una colonia Como las que les he traído Siempre en los videos Sacar un ratito De tiempo Para hacer Nuestros aceites Como lo que les he enseñado En los videos Son importantes Porque entonces En este momento Podemos hacer uso De esas colonias Y hacer uso De esos aceites Es muy importante Cuando se trae Un video De esa clase Que lo hagan Entonces Vamos a hacer Estas velas Que deben de estar juntas Poner siempre Una Algo que tenga Con frutas Las frutas Deben de estar siempre Frutas Manzanas Los colores que tengan Peras Si tienen peras Que la pera También es abundancia El mismo corazón Que tiene la La manzana Que es un pentagrama Un tetagramatón Igual también Lo tiene la pera Así que la pera También es una fruta Bastante mística Ponemos uvas Que las uvas No pueden faltar Un ramito de uvas Ya saben Que las personas También tienen Esa costumbre De por vida De comer las 12 uvas A las 12 de la noche Yo les aconsejo Que se comen Las 12 uvas A las 12 de la noche Pero también Les aconsejo Que busquen Una naranja Que tenga semillas Porque muchas naranjas No tienen semillas Pues busquen Una naranja De la que tienen semillas Coman la naranja Guarden las semillas Que tiene la naranja Por todo el año Para que siempre Hay fruto En su lugar Para que logre Todos sus objetivos Y todo su éxito Guardar La semilla De la naranja Que lo podemos comer También a las 12 de la noche O bien sea Después de las 12 de la noche A cualquier hora Que nos comemos Una naranja En el año nuevo Puede ser hasta el día Primero también Comer la naranja Que tiene semillas Es la que aconsejo Porque muchas No tienen semillas Y guardar entonces Las semillas También Les he aconsejado En otros videos Todos los años Que abrir la Biblia En el Evangelio De San Juan Es una gran cosa Y si es posible Sacar un ratito De tiempo Y leer Un poquito Del Evangelio De San Juan Todo lo que puedan leer Y seguirlo leyendo Por los principios Del mes de enero Hasta que lo terminen Es muy bueno Leer El Evangelio De San Juan A principios De cada año Que estamos iniciando Un año nuevo Mantener Esa Biblia abierta Los primeros días En el Evangelio De San Juan Y leer Ese Evangelio De San Juan Todo lo que puedan Y lo van leyendo Hasta que lo finalizan Poner estas frutas Que les digo Frutas frescas Buscarse batatas Unas batatas Que son grandes Que las batatas Que son las amarillas Buscarse tres batatas Las hermosas Y las hermosas Ponerlas en diferentes De su lugar Y dejarlas ahí Hasta que se van Poniendo arrugaditas Que las van a llevar A un campo A algún bosque A algún lugar Las ponen en el campo Pero mientras tanto Se quedan en su casa En cualquier lugar Que las pongan Tres batatas Batatas que están hermosas Esperar el año nuevo Para que las enciendan Pueden encenderlas A las once A las diez de la noche El día Treinta y uno De manera que van A llegar A las doce de la noche Estas velitas Van a estar ardiendo Hasta unas cuantas horas Para que ya vayan Preparando el ambiente Y recibiendo El horario Cambia en las partes En lo que para nosotros A las doce Es una hora Ya por otro lado Ya pasó el año nuevo Y por otro lado Todavía no he llegado Va a pasar Entonces que ponemos Estas velitas A eso de las diez de la noche En horas de nosotros Está muy bien Porque el horario Comienza a dar vuelta Y entonces ya En algunos lugares Ya es año nuevo En algunas partes del mundo Con un palito Así como este Que viene siendo Un palito de madera Le hacemos doce Puntaditas a la vela O a esta O a esta A la que sea Hacemos doce La punzamos así Doce veces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete La vamos punzando alrededor Le damos unas punzaditas Porque esto quiere decir Los doce meses del año Entonces con un gotero Cogemos aceitito Y le ponemos una pequeña gotita En cada de los huequitos Para ir poniendo también La gotita del aceite En cada uno de los huequitos No mucho Porque si no la vela se ahoga Y no puede encender En esta En esta En las que encienda Van a hacer la misma operación Una vez que ya pusieron el aceite Los hoyitos que han hecho Con el palito Entonces le vamos a poner Un poquito de polvo de oro Y cuando le ponemos Y cuando le ponemos Los doce hoyitos Con las doce gotitas de aceite Y el polvito de oro Eso quiere decir Que estamos vistiendo Una vela Para nuestro propósito Y las encendemos En cualquier lugar Las ponemos en un recipiente Así más o menos En una tacita Y las vamos a poner En cualquier lugar Como son velas De este tamaño Podemos también poner Un poquito de agua Al lado Para que las ponemos En cualquier lugar De nuestros lugares Que están desocupados O en nuestra sala En la cocina En donde quieran Flores frescas Cualquier color de flores Flores frescas Muy importantes Ahora yo les quiero enseñar También Para que hagan un baño Bien rico Y va a ser muy sencillo Tenemos manzanas Como siempre Yo aconsejo La manzana roja Muy buena para todo Cogemos tres manzanas Así De esta manera La vamos a partir En tres pedazos La pueden partir así La pueden partir así También Sacar tres rodajas De la manzana Ponemos bastante agua A hervir Y vamos a poner A hervir Las manzanas Con canela Canela nada más No van a poner Clavo de olor De anís Ni nada Solamente manzana Y canela Va a ser una agua De manzana Y canela Cuando ya esto hirvió Que ya aquello Está bien oloroso Bien rico Que además Ese olor se va a soltar Por toda la casa Cuando estén cocinando Hirviendo esto Van a dejar Infriar Esto una vez Que ya se cocinó Vamos a colar El líquido Vamos a poner también De ese líquido Un poco En una cubeta En una bañera Donde quieran Darse en su bañito Para que ya se preparen Para la fiesta Para donde van a ir Y se hace en su bañito Normal Como de costumbre Si creen Si creen que tan pesado Que algo está mal Que no Que me siento pesado Que necesito una limpia Pues se hacen un bañito De agua de sal Antes de hacer Este baño Un bañito De agua de sal Rapidito De los hombros Para abajo Se sacan Es agua de sal Con agua normal Y entonces Proceden a ponerse En su agüita Que han hecho De la manzana Con canela Para que venga La prosperidad Para que vengan Las cosas buenas Pero de esta misma Agua Que van a preparar De la canela Con la manzana Vamos a sacar Para poner En un recipiente Así como este En algo que sea spray Y esto Lo vamos a poner Por toda la casa Para que también Se purifique La casa Se llene De buena energía Traiga Todas las cosas buenas Para que puedan Poner por todo El lugar En este año Por eso les he traído Con anticipación Muchas fragancias Y también Muchos aceites En este año Se van a usar Muchos aceites Y se van a usar Muchas fragancias Todavía más Que poner mucho incienso Incienso de iglesia Incienso mirra Todo eso Pueden ponerlo Cuando quieran Porque el incienso Pues nunca es De más Pero este año Va a estar mucho Para las aguas Mucha agua Es el año Del cerdo de tierra Y al cerdo Le gusta el agua También Le gusta que le den Las comidas Aguadas Sueltas Pues este año También vamos a usar Mucho líquido Hervir romero Mucho romero Hervirlo Para sacar El agüita Del romero Y también Regar siempre Por nuestra casa Por nuestros negocios Por fuera de las puertas Por dentro de las puertas Y bueno Una vez que tiene La manzana Que han Ya puesto a hervir Sacan Esta agua Para su baño Se lo ponen En todo su cuerpo Le pueden poner Un poquito también De miel de abeja Le pueden poner Un poquito De azúcar Brown Le pueden poner Un poquito De perfume Personal También Para que lo hagan Más personal Más suyo Para que lo pongan En su cuerpo Para que refresquen Su aura Y para que se pongan Su ropa nueva Lo que vayan a estrenar Lo que quieran ponerse Para que eso se pueda Allá Ayudar En su cuerpo Etérico Por otro lado Van a poner El líquido En un recipiente Que sea de spray Para que vamos a poner Spray Por todos lados Por afuera Por dentro de la puerta Por donde quiera Ponemos este spray Para que esté Muy bonita Nuestra casa Si llegan visitas Después que se van a visitas Pues volver a poner Otra vez En nuestro Nuestra agüita De manzana Y de canela Y pedir Que venga la prosperidad Que vengan Todas las cosas buenas Y esto va a tranquilizar Mucho El ambiente De la casa Va a ayudar A neutralizar También A veces hay Fantasmas Que se acomodan En nuestras esquinas A eso se le llama En parapsicología Fantasmagología Entonces Las fantasmas Son a veces Ciertos Espíritus Oscuros Que muchas veces Se almacenan En los clósetes Que se almacenan A veces En los baños Y así Y bueno Con estas agüitas Uno purifica El ambiente Y ayuda bastante Para que se aclare Y esté más fresco Con más paz Con más armonía En nuestros lugares En nuestra habitación Si tienes oficinita Poner a su oficinita Y usar esta agüita Mucho para poner En estos días De los primeros días De año nuevo Hacer las agüitas También de romero Estas agüitas De plantas Son muy buenas Igual pueden también Poner agua de rosas Rosas rojas Se hierve El agua Una vez que ya hirvió agua Ustedes Deshojan las rosas Quitan esa agua Del juego Ponen sus pétalos De rosas Sueltos dentro del agua Y lo tapan Al rato van A colar ese líquido Que ya ha cogido Un color rosadito Y también esa agüita Se puede regar Por toda la casa Pueden ser rosas rojas Pueden ser rosas blancas Hay muchas cosas Para hacer en este año En este canal Siempre les he hablado De las aguas Para preparar aguas Para preparar aceites Que si el agua De albahaca Que si el agua De romero Que si agua de rosas Agua de flores Igual que los aceites Muy importantes Para tenerlos Para ayudarse De esta forma Todas estas aguas Que se van a preparar Se pueden poner En nuestro lugar Con un spray así Siempre poner las aguas Para refrescar Y eso es lo que hay que hacer Ahora al empezar Este año 2019 Muchas aguas de plantas Aguas de flores Para refrescar Nuestro ambiente Hoy les he querido Traer estas Enseñanzas De estos rituales Que pueden hacer Ritual como este Poner las tres velas De estos colores Poner frutas También En una mesa Para que también Las personas que visiten Puedan comer las frutas Como les digo siempre Cada cosa que les enseño Acá Es con el sello De mis seres Para que también Les vaya bien Y desde aquí De donde estoy haciendo Este video Les estoy mandando Esa energía positiva Esa energía Llena de fuerza Para que ustedes Hagan bien Sus cosas Y todo les camine bien En cuanto Al año que viene Que sea mucho éxito Mucha prosperidad Mucha armonía Y mucha salud Aquellas personas Que se encuentran Recluidas en un hospital Que están Quizás por alguna enfermedad O a que no están Con su familia Pues también Enviar algún tipo De oración Para estas personas Y pedir Pues nuestros Deseos buenos También para estas personas Según Pues se están encontrando Si es de salud Pues que se mejore Su salud Y si es de otra situación Pues también Que se mejore Su situación Que vaya Habiendo Una armonía Que vaya sanando Estas situaciones Que están enfrentando Pues cualquier persona En cualquier lugar Que se encuentre Así es que Hoy He querido compartir Con ustedes Para aquellas personas Que me han preguntado En el canal Que no les llega La notificación De los videos Vuelva a activar La campanita Es muy fácil A veces desactivarse Por muchas razones Pues cada vez Que puedan Toquen su campanita Y asegúrense Que están activados Para que no se pierdan Sus videos Porque ya me han dicho Que tienen que estar Buscando los videos Porque están desactivados Y no les está llegando La notificación De los videos Los invito A que se suscriban A este canal Para que tengan Estos videos Y más Que vienen también En el futuro Con Dios adelante Más enseñanzas Y más sorpresas Les agradecemos La victoria Clara y vidente Guía espiritual Deseando siempre De todo corazón Lo mejor De lo mejor Para cada quien En su hogar También Para que todo el mundo Esté lleno de Gozando De buenas Vibraciones Felicidad De armonía Que gocen De todo lo bueno Que tiene este mundo Para nosotros En esta tierra En esta amada tierra Y este planeta tierra Y la madre tierra Siempre tiene cosas buenas Para nosotros A veces somos nosotros Que no cuidamos Nuestro planeta Pero nuestro planeta Nos brinda Desde las flores Desde las plantas De las frutas Todo lo que vamos a usar Nos brinda la tierra Y podemos hacer uso De todas estas cosas Gracias a la tierra Que viene todo de la tierra Hasta lo que comemos Entonces damos gracias También a la tierra Y que este año Sea el año Lleno de fruto Un año muy bendecido Para todos Gracias por estar aquí Y muy agradecida Con todos Porque me han acompañado Durante otro año más Aquí en este canal De Moira Victoria Que también es su canal El canal de cada uno De ustedes Hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!